Música 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 La chabona tiene el celular muy cerca amigo Le pego al celular Pum, el celular sale volando Había llovido la noche anterior Se quedó un charco Medio que me quedo en shock Angustia de ella No No entendía nada en ese momento No, es cuestión que La culpa la tiene ella O sea, si la culpa la tiene ella Pero después me sentí re culpable también Porque en ese sentido O sea, me fui un poco a la mierda Boludo de ¿Serio? Mmm Me lo decías, una mano tiene que mirar la mierda Che, ¿venís hoy a la noche? No, no ¿Por qué no, urlúo? No, no. ¿Seguro que estás re 1? Posta, posta. Para que muerde, ¿eh? Oh, no, Leo, dame lobo! No te lo pienso de ahí, ¿vos qué me vas a cambiar? ¿Por qué te hacían pa' aquí? Era un apogo que me pusiera Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Yo te cubro esta noche, pero con una condición. ¿Qué haces mañana a la noche? Chael, vos no sos el novio de mi hermana, ¿no? No, no somos amigas. ¿Nada más? Sí. ¿Qué? Te vi hace un rato, ¿no? Sí. Encontramos el vehículo de la señora Marga. Estaba en un galpón del señor Don Alejandro. ¿Cómo quiere proceder? ¿Va a bajar usted? Una señal de que sos cenicienta, del príncipe azul. Una señal de que... ¿Cómo guarda? ¿Ves, mirá? Como que tenés una dificultad, mirá con Camila. ¿Qué dificultad? Me parecís una princesa renga. Igual te digo que si ahora vamos, nos metemos en una gala y así renga y todo... ¿Me miran todos a mí? Uff, estarías brillante, absolutamente, no, en serio te vi. Resplandeciente. Resplandeciente, plateada. Sos el pie que toda persona querría tener debajo de su vestido de galgo. ¡NOOOOO!